Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como eres blanca ojos de diosa Y entre las flores yo te miré En el río grande hay un paraíso Que es una joya que conocí Es un santuario de flores finas Y ahí quisiera ponerte a ti Música Y hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te he de adorar Y al despertarte quise mirarte Más extraviado yo te busqué Música Pero yo nunca pude encontrarte Porque fue un sueño que yo soñé Música 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 Música